No prendió, entonces está lo de nuevo. Prendió con gasolina. Aquí estamos en la fogata, en la fogata de la familia. Estamos un poco distanciados de ella. Está muy bien la prendió. Pero la prendió en la fogata. Está en el baile, el chacho. El hijo de tanto. Ese es el primito bello. Miren acá. Aquí está la prima. Son los frugunoles de la fogata. Un McDonald's. Un McDonald's. Es un McDonald's. Un Madico. Un Madico. Es un disco Maibao. Un disco Maibao, chico. Sí. Un Madico. Un Manny. Un Madico. Un Madico. No hay un Madico. No hay un Madico. pero toma uno me cuidan los niños cuidado cuidado Cuidado, no me estoy notando la mano. La vendeja entera no. Se está pegando la fogata. Se le acabó la gasolina en la botella. Espérate, espérate. Ya, pero dije una mala palabra sin querer, familia, escúchame. Mira, esto no se quema. Está prendido. Está prendido. Mira, 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 mira. Lo prendió. Ya lo bañaste. Toma, ven. No lo dejes caer. No lo quemes total. No lo quemes. No lo quemes. No lo quemes. No. Ven, ven. No lo quemes. Quédate más caliente, no. Venga, venga, sáquense, quema. Dale, llame la botellita que está por ahí. Véla ahí, la botellita. ¿A dónde? Dios mío, eh. Cógela. Más gasolina. Voy, voy, voy para allá. Venga, me cayó. Y añándole la teta a la vaca. Agárralo ahí, Randy. Agárralo ahí. Deja que se lleve. Está lento la manguerita. Deja, deja. Deja, deja. Deja, deja. Deja, deja. Deja, deja. Sí. Deja, deja.